Hoy recomendamos número 335, Martyrs, escena 1 Muy buenas a todos, somos Rodi y Síncope Muy buenas Y hoy vamos a hablar de una película que sé que muchos estabais esperando que le dedicáramos varios vídeos Y varios vídeos tenemos pendientes Se trata de Martyrs, película del 2015 americana Venga No, se trata de Martyrs, película francesa del 2008 ¿Pero de qué trata exactamente Martyrs? Bueno, pues en esta película nos sitúa en la Francia de la década de los 70 Y nos presenta a Lucy, una niña que lleva un año desaparecida Y que se encontrará en un estado bastante catatónico y lamentable en medio de una carretera Pasarán los años y esta niña querrá tomar venganza Decir que esta película es la más conocida de la nueva oleada de terror francés O el New French Extremity, como realmente se le llamó Ya que es ese cine que no necesariamente tenía que ser de terror específico Pero que sí que nos mostraba una violencia extrema Más allá del torture porn que conocíamos hasta ese momento como show y hoste Martyrs es una película de Pascal Laguerre Un director que con esta película se hizo mundialmente conocido Aunque ya tenía un par en su haber Un par de películas que quizás no tuvieron la esencia que tuvo esta Ya que Martyrs, más que ser una película de terror Podríamos catalogarla como un drama extremo Otro de los motivos por el cual esta película se hizo también famosa Y se publicitó mucho fue por la polémica que creó Esa controversia debido a esas escenas tan violentas Y un poco impactantes que parece que se iban a quedar en nuestra memoria Y en nuestra retina de por vida De hecho es curioso, o a mí por lo menos me parece curioso Que Martyrs tenga tantos detractores Que haya tanta gente a los que no les haya gustado Y no les haya aportado nada a esta película Es increíble como la crítica profesional dejó esta película de barbarie Dejó de película innecesaria Y de película que jamás debería haberse proyectado Hasta el punto os digo que en Sitchas hubo una ambulancia de verdad Esperando a que apareciera la gente que se desmayaba viendo Martyrs Martyrs por desgracia es de las películas de Pascal Laguerre Que jamás llegó a publicitarse fuera de Francia o en países hispanohablantes Es una película que hay que encontrar de forma ilícita No como Ghostland que por suerte la produjo en Canadá Y llegó a los cines de bastantes países de habla hispana En el caso de Martyrs sabemos que la mayoría ya las conocéis Pero mucha gente quizás no o solo la ha tenido de oídas Repetir que es una película que le vamos a dedicar un vídeo bastante extenso Sobre la filosofía tras esta película Pero en este vídeo solo pretendemos recomendaros que si os gustan Las emociones fuertes, los giros de guión y las películas con muy buen maquillaje Martyrs ya os digo que es una necesaria y obligatoria Martyrs es una de esas películas que cuanto menos sepas de su argumento mejor Lo que sí que tienes que saber es que es de esas típicas películas Que te deja después con mal cuerpo De ahí que existan unos cuantos detractores Porque quizás no están acostumbrados o no les gusta ver en el cine Ese tipo de sensaciones Si algo quiero destacar son las maravillosas interpretaciones Sobre todo de las protagonistas Cosa que también les suma ese buen maquillaje Y esa violencia, esas escenas tan violentas Tan explícitas y tan bien hechas que se ven en pantalla Es decir que en el reparto encontramos a Milen, Jean-Ponois, a Mojana, a Louis y Catherine Villon Es decir, como no he dicho al principio, la película dura 97 minutos Y como siempre es Martyrs del 2008 Ni se os ocurra acercaros a la versión americana Ya que es una versión, no solo un insulto al cine Sino un insulto a Pascal Lagarde Un insulto al público Y un insulto al buen gusto en las películas Ya que si quieres hacer un remake Hazlo al menos conservando las esencias No haciendo algo de lo que no te gusta Si no te gustan las películas violentas No hagas un remake quitando la violencia Exacto, básicamente Martyrs para nosotros es una película Que trata el tema de la violencia Que hace prácticamente una tesis de la violencia Casi como Park Chan-Go hizo una tesis de la venganza con su trilogía Entonces si vas a hacer un remake de esta película Y no vas a usar violencia No vas a hacer una violencia tan explícita Como la que caracteriza la original Pues mejor no hagas una versión edulcorada ni hollywoodiense Si no te atreves Que se junte con el The Insight que hizo Alintegui Que parece que hacen un buen equipo juntos Para acabar esta película Martyrs del 2008 Repito, quiero leeros una crítica que he encontrado en Film Affinity Que me ha parecido terriblemente maravillosa Es una crítica que valora Martyrs con un uno ¿Vale? Para que veáis el tipo de detractores como decía Sinkoper La prensa especializada ya os digo que le ha puesto Todo críticas negativas a esta película Pero dejadme leeros esto No sé si calificarla buena o mala Hay quien opina que una película es buena Si consigue el propósito para que fue concebida En este sentido si el objetivo del director Era torturar, martirizar al espectador Es la mejor película de toda la puta historia del cine Nunca me había pasado Repito, nunca acabar de ver una película Y no tener palabras ni ánimo de hablar Ni de llorar, ni de nada Simplemente me fui a la terraza y me dije Tienes que intentar olvidar esta película lo antes posible Es horrorosa, repugnante, odiosa, cruel Hasta límites inimaginables Nunca me había pasado que una película me dejara mal cuerpo Me haga tener pesadillas toda una noche Me deje sin fuerzas Me rompa el ánimo y el espíritu en dos Mi amiga se fue a casa sin mediar palabra Con los ojos brillantes Apelada y torturada como yo Nunca me había pasado que una escena destroce así el ambiente Y el buen rollo entre dos personas Que hasta ese momento estaban pasando un buen rato Lo siento, es lo único que acerté decirle Ya que la película la había elegido yo Con estas palabras creo que definimos muy bien lo que es martir Y sobre todo también comentar que una Habla en concreto de una de las escenas Se refiere prácticamente a las escenas finales Que quizás es lo más polémico Y lo que más hizo reflexionar un poco a los espectadores Sobre cuál era la finalidad de toda esta película Y qué nos había querido contar Para mí es una de las partes más Las virtudes más grandes de Martis Precisamente ese final y esa escena tan potente Y veo pues eso, que para otros Pues que quizás les superó Quizás son gente que no le gusta este tipo de cine Que no está acostumbrada, como ella misma comenta en su crítica Que no está acostumbrada a ver películas que le dejen mal cuerpo Cuando yo por ejemplo soy una persona que me encanta Ver dramas que me impacten y que me hagan eso Precisamente reflexionar o ir un poquito Un paso más allá sobre qué me querían contar O sea, no veo cine solamente para pasármelo bien Ni con intenciones de entretener Sino como un poquito más allá Así que para todos los que descubráis Martis Gracias a este vídeo de nada Todos los que ya la conozcáis Prepararos para una autopsia con la filosofía De la violencia La tesis sobre la tortura Que nos enseñó Pascal Laguer Y si tenéis pues más tiempo Tenéis el original versus remake También donde hablamos un poco De las diferencias entre estas dos películas Dicho esto, muchísimas gracias a los Patreon A los nuevos miembros A los de siempre A ti 5P A mí mismo y a Pascal Laguer Y nos vemos en la siguiente Venga gur Y si además de con tu like y suscripción Quieres apoyar el canal Siendo un podrido con privilegios Queremos recordarte Que desde 2€ al mes Puedes obtener ventajas exclusivas Solo tienes que hacerte Patreon o miembro En los enlaces de la descripción Y si lo tuyo es la moda podrida Recuerda visitar Positivos.com Donde encontrarás Merchandising personalizado ¡Gracias por ver el video!